Hola, muy buenas gente, sean bienvenidos una vez más a Resident Evil 1 Remake Que bueno, si recuerdan, en el capítulo anterior, pues hicimos pues ya varias cosillas Conseguimos cosas que de hecho, voy a checar irte en el baúl Tengo ya, por ejemplo, tengo el químico, tengo las partituras Y también tengo el lanzagranadas, pero esto ya es para los jefes Pero bueno, con estos elementos, yo creo que es lo que voy a hacer en este capítulo De utilizar dichos objetos que tengo Porque siendo franco, no me acuerdo con exactitud que hacer ahora Porque esto ya lo estoy grabando un par de días después Entonces, a veces se me va la noción de lo que estaba haciendo en el juego Por llevar mi vida cotidiana Pero, recordando también, dije que iba a hacer algo en una habitación del segundo piso Así que, vamos a hacer eso primero Y después voy a ir a otras habitaciones que no he investigado Que creo que ya puedo ir con las llaves que tengo Entonces, vamos a aventurarnos No perdamos tiempo Ok, bueno Con la tranquilidad de que ya por aquí no hay nada Por lo menos de momento Puedo pasearme sin problemas Solo que, pues Puede que salga alguna sorpresilla Ahí En cualquier lado Entonces, bueno Eh, ok Lo que iba a hacer Iba a hacer esta habitación Ok, en esta no he entrado No he mostrado lo que hay Y aquí lo que tenemos es un puzzle Con Varias armaduras Ok A ver Desafortunados aquellos que Osen molestar mi sueño Es un interruptor ¿La pulsas? Eh, no Todavía no Creo que eso ya es al final Porque aquí lo que tengo que hacer Eh, creo que me lo indican aquí Hay algo en este hueco Pero no puedo alcanzarlo Por la reja Ok Bueno Aquí nos ponen Arriba unos cuadros De las Armaduras Que Se salieron de su lugar Creo que Hacer esto era Empujar Una Y después otra Y otra No me acuerdo el orden La verdad Ok Esa se hunde Por obra del señor Y esas se salen Cuando empujo esta Ah, entonces Empujo esta y ya Ok Bastante Fácil Fácil diría yo Tengo que pulsar el botón ¿Verdad? Sí Creo recordar que Esta habitación Era una trampa Si No hacías O sea Si pulsabas el botón Sin hacer el El puzle Creo que Te mataban con algo No recuerdo con qué Pero bueno En teoría Esto ya debería funcionar ¿No? Ok Parece que sí Excelente Es una caja Muy curiosa Coger Joyero Sí Ok Tenemos un joyero Creo que es Todo lo de esta Habitación Sí Parece que sí A ver Podemos Inspeccionarlo Joyero Examinar Ok Como vemos Parece que hay Muescas Lugares donde puede encajar algo Es el dibujo de un sol y luna La inclinación dice La luz solar me despertará Ya Es un botón ¿Quieres pulsarlo? What? Ok Estoy Eh Parece que no funciona Tengo que presionarlos en algún orden O algo en particular No recuerdo La neta A ver ¿Qué era lo que decía aquí? El dibujo de sol y luna La descripción dice La luz solar me despertará O sea que primero tengo que Presionar los fotones del sol Que sería el corazón A ver Eh Pulsarlo Luego este Oh oh Ok Ah wow Ahí está Hay una máscara en su interior Y tenemos Máscara sin rostro Eh Es una máscara sin ojos Nariz ni boca Que si recuerdan Creo que en el capítulo El primer capítulo Eh Fuimos a En la parte de atrás En donde están Varias lápidas Y cosas así Eh Hay una parte como subterránea En donde tenemos que poner Máscaras Son cuatro en total Ya tenemos la primera Bastante Fácil diría yo Las otras no recuerdo Donde están Y como se consiguen Así que Tendré que Pues conseguirles A su debido tiempo Y Ok Por un Momento Pensé que me iban a Colocar un zombie Aquí afuera De 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 esa habitación Como diciendo Ah Piensas que te libraste Pues toma Pero parece que no A lo mejor Y me estoy confundiendo Y La vez que jugué El juego Hace un montón de tiempo A lo mejor Sin quererlo jugué En difícil Y quizás por eso Eh Ahorita como lo puse En normal Eh Bueno En la dificultad media Eh Por eso no salen zombies Donde ellos Yo Yo Estoy diciendo Que si hay Pero Por alguna razón No están Entonces A lo mejor Es por eso Digo Igual puedo estar Equivocado No sé Eh Ok Pero bueno Vine aquí A esta habitación Para dejar la máscara Porque de momento No me sirve Hasta que tenga Las cuatro Eh Voy a A llevármelas Pero de momento Pues Teniendo solo una No tiene caso Eh Ahora Ya que hice eso Vamos a hacer Lo del químico Que Si recuerdo Está En la parte Izquierda De esta mansión En la primera planta Que si recuerdan Eh No hemos Investigado Casi la parte Donde encontramos El primer Zombie del juego Entonces Vamos a ir allá Y vamos a ver Que podemos hacer Que de hecho Creo que puedo ir También a otra Habitación Que está por ahí Entonces Vamos a A ir Y Espero poder hacer Cositas Porque este juego Se basa mucho en eso De En progresar Haciendo Pues Eh Poco a poco Pues Cosas Digamos En concreto No No tiene como tal Un Un orden Específico Pero si Eventualmente Tienes que hacer Ciertas cosas Y esta parte Insiste Me da miedo De que no haya Ningún zombie Porque que yo Recuerde Siempre había Uno por aquí Bueno X No le doy Más vueltas A ese asunto Y vamos a A este lado De acá Que bueno Se puede No creo que no A ver Déjame checar El mapa Por el segundo Piso No se puede Bajar A menos Que sea No Si Mejor Bajo por aquí Si Porque también Aprenderte El mapeado De este lugar A veces Te confunde Porque Confundes Una zona Con otra O Te desorientas Bien cabrón No se Mucho ojo Con eso También Me atoré Por un segundo Ok Aquí Tengo el La madre llana Si Ok Por aquí hay un zombie Que Si va a ser Creo que obligatorio Que lo mate Entonces Vamos a ver Espero matarlo Con Los cartuchos De balas Que tengo ¿Dónde estás? Ok Ah Ok Pensé que iba A perseguirme Ok Venga No creo que estés Muerto Cabrón Ya Ya vi el charco De sangre Ok Creo que es el único En esta parte Así que No debería haber problema Que Que me salga de este Ahora Así que Vamos a quemarlo Ok Aléjate Todavía se va a dar un camón Ok Y bueno Ya nos libramos de este Esta puerta Puedo entrar Está cerrada Por dentro Ok Esta cual es Ok A lo mejor Tengo que llegar Por ese otro lado Ok Bueno Y por acá Tenemos otra La lluvia de la mansión Ok Aquí podemos entrar ¿Qué había aquí? A ver Ah Coño Si Ya me acordé La parte del piano Si De hecho Bueno Spoilers Aquí vamos a tener Que usar las Partituras Ah mira Encontré más cinta No manches Me están dando muchas O es de que estoy Progresando bastante bien No sé Un mostrador de madera De roble Tiene un olor Agradable Como el buen vino Ok Pero hay algo que Que brillaba aquí ¿No? De hecho ¿Cuántas balas me quedé? Con siete Ok Ay Tengo cuatro puñales ¿En qué momento conseguí tantos? O estoy regresando Bastante bien O este juego Lo estoy jugando En fácil ¿Qué pedo? Bueno No canto victoria Porque luego De una para otra Se Se tuerce el asunto Y esto Esto lo puedo empujar Y aquí Encontramos Aquí atrás Partitura Ok Más partituras A ver Examinemos esto Su título es Claro de luna Ah bueno Moonlight Para el que no sepa Es Una Un tema De Del compositor Beethoven Que Es muy Popular Dentro de La música clásica Y de hecho Creo que esta es la música Por la cual Todos lo ubican La Moonlight O claro de luna Bastante bonito Y lo podemos abrir En efecto Falta la parte central De la partitura Solo aparece el principio Y el final Ok Si Tenemos que completarlo Con las partituras Que ya encontramos Entonces Ok Si Vamos a tener que regresar Al baúl Y Vamos a volver aquí También Aprovecho Y Dejo La 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 cinta Para la máquina de escribir Porque de momento No me va a servir De hecho Es estúpido Irse Llevando La Las cintas Y por lo general Las Máquinas de escribir Están junto A la A las Cajas Entonces Es un tanto Ridículo Llevárselas En el inventario Bueno Coño Es cierto Los Cuervos ¿Por dónde estoy yendo? Creo que Por aquí no No Por aquí Joder Me estoy dando Una vuelta A lo estúpido Por aquí no es Tengo que Volver Por el comedor A ver Podría cortarle Pero Bueno Igual Si veo Que queda Muy Sosa Una parte Como de que Está muy Aburrido De una Transición De un lugar A otro Igual A lo mejor Si corto Pero de momento Creo que No hace falta Bueno Eso yo lo iré Viendo Conforme Vaya avanzando Y tenga que hacer Algo en concreto Y tenga que Verme en la obligación De cortar Para que no se vea Un tanto aburrido El juego Así que bueno Por aquí Aquí si hay Zombies Acuérdate Digo No me lo vaya A topar De frente Cabrón Ok Ok ¿Por dónde Vienes? Ah no Vienes por aquí Este es el Camino El que camina Chueco Andaba mal De una pierna De hecho ¿Por cuál puerta Es? Por la de la Ok Por la de la Izquierda Ok Creo que Con eso Basta No 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 te No te No te No te merecen Alcanzarme Digo Conserva tus fuerzas Amigo podrido Ok Ya creo que en esta parte No me pueden salir Desgraciados Así que Igual Igual me alegro Un poco Ok Vamos a Guardar Las Las cintas Y voy Voy a combinar De una vez Las Las partituras A ver ¿Cuántas tengo ya En total De cintas? 11 Manda huevos Ahora si me puedo dar el gusto De hacer una Un guardado Un guardado Estúpido Así Desaprovechar un poco Las cintas Pero obviamente No lo voy a hacer Ok Partituras Vamos a Combinar Y ya está Ok Podemos examinar Muy bien Partitura Partitura Completa De La sonata Clara De luna Ok Obviamente Tenemos que regresar Al 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 Piano Solo que Ya que estoy Por aquí Voy a aprovechar Para investigar Una Parte Que no he A la cual No he Ido Que sería Esa parte Que está Donde hay Una puerta Roja Creo que Ahí puedo Usar Una de las Laves Entonces Vamos a Ir A ver Si no me Topo Con alguna Sorpresita Porque no Recuerdo Que hay Por esa Área De hecho Podría Entrar Aquí Y rellenar O me Espero A gastarme La Otra carga Que me Queda Yo creo Que si Mejor Me Espero Esa Esa Llave De la Mansión Ok En efecto Podemos Ir por Aquí Hay Algo Que Olvide Hacer Cabrón Recargar El Arma Mierda Ah Mira Hay Una Madre De estas Aquí Una Batería Para El Taser Ok Escucho Golpeteos Por Aquí Ok Otro Puñal Y Poder Por Aquí A ver Que Había Por Aquí Ah Lo de La Estatua Esta Del Tigre Hay Una Inscripción Un Trigger Resplandece Con La Luz Azul Y Amarilla Ok Esta Parte Ya me La Sé Y Si Recuerdan Al Inicio Agarré Una Gema Azul Tirando Una Estatuilla Pues Bueno Eso Esa Gema La Puedo Usar Aquí Pero También Como Dice Replandece Con Luz Azul Y Amarilla Entonces Necesito También Una Gema Amarilla Entonces Aquí Voy a Venir Después Pero Ya De Momento Ya Sabemos Que Cosas Más Podemos Hacer Entonces A ver Pero Sigamos Con Cautela Porque Puta Cámara Me Jode A veces Ah Le Acabo De Abrir De Este Lado Estaba Cerrado Por El Otro No Ok Ya Podemos Ir Por Ahí Excelente Pero De Manto No Necesito Que Vaya Por Ahí Y Algo Está Haciendo Ruido Ok Ven La Ven Esa Sombra Esta De Aquí Pues Bueno Allá Tendrán Indicios De Que Aquí Hay Un Zombie Golpetendo La Ventana Que Obviamente La Va a Romper Eventualmente Digo No Es Ninguna Sorpresa Pero De 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 Creo Que La Va a Romper Cuando Regrese Así Que Igual Ah Coño Amigo Ok Si Aquí Es Donde Necesito Usar El Químico Porque Ven Esta Planta Super Real Que Más Bien Parecen Tentáculos De Una De Un Gentai Bueno Si 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 Intenta Acercarme Obviamente Me Van A Lastimar Y Bueno Aquí Es donde Tengo que Usar El Químico Porque La Tapa De La Bomba De Agua Está Abierta Bombeo El Agua Si Que Interruptor Debería Pulsar Rojo Verde A Ver Rojo Que Hace Ok Le Tira Agua A Esa Planta Viviente Si A Ver Y Que Pasa Si Pulso El Verde Ok Le Echa Agua A Esas Plantitas Curativas Ok Esto Hacerlo Previamente Conviene Bastante Para Saber Que Hacer Porque Bueno Ya se Imaginarán Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Así Que Bueno No Voy A Estropear La Sorpresa Para Que Aquel Que No Sepa Pero Dejen Voy Por El Químico Y De hecho Si Este Cabrón De Zombie Atravese Yo La Ventana Voy A Tener Que Matarlo La De Huevo Porque Por Aquí Tengo Que Pasar A La De Ya Bueno No diré Nada Me iré Tranquilamente Y Voy Por El Químico Después De Lo Del Químico Voy Y Hago Lo De La Las Partituras Ok Bien Lo Bueno Que Me Queda Aquí Cerca El El Baúl Y ¿Cuánto Llevo Jugando? No Mucho Y Pues Bueno Todavía No es Que Haya Hecho La Gran Cosa Así Que No Voy A guardar Todavía Aunque Me Lo Podría Permitir Pero Obviamente No Lo Voy A Hacer Y Me Voy A Llevar El Químico Y Voy A Recargar La Puta pistola Ok No Joder Combinar Y Creo Que Sería Todo Voy A guardar La La Monexión Que Tengo Todavía Tengo ¿Cuántas Balas? 60 No 70 Balas En total De pistola Son bastante Como se nota Que no No voy a lo Loco A A dispararle A todo El que se me Crece Esto no es Resident Evil 4 Cabrón Ok Si Le disparas A todo Lo que se Mueva Y Te van Dando Balas Así que Puedes ir Muy a la Acción Y Si traje El químico Verdad Puta Ya se Por la Plática Se me Ande Cruzando Los cables Eh No Eh Si Si Lo traigo Y este cabrón Me pone De nervios Que está Ahí Pero No No atraviesa La ventana Estoy casi Seguro Que cuando Haga Lo del Químico Se me Va a Tirar Encima Eh No sé Si disparándole A la Ventana Puedo Romperla Y hacer Que entre Digo Estaría Bueno Para Quitármelo De encima Pero Mejor Que lo Haga Por su Cuenta Y Bueno Aquí Eh Tenemos Esto Que Vamos a Utilizar El químico Lo vertemos Aquí Con todo Y bolsa Jeje Y Esta madre Es para Eh La Roja Ok Y Con ello Envenenamos A la Querida Planta Viviente Oh Yeah Eh No sé Si me No me hace Daño ¿Verdad? Si No Parece que No Ah Y acabo De ver Una cosa Interesante Eh Que Por si Las moscas Vamos a A Quitar Esto Y Aquí En el fondo Tenemos Otra Máscara Oh Yeah Máscara Sin rostro Ok Ya tenemos Dos Mira En un mismo Video Agarramos Las Dos Mascaritas Esto Como tal Si es la primera vez Que pasas por aquí Igual te puede agarrar Un poco Eh En curva O sea De que No sepas que hacer Pero es bastante obvio Digo Es solo cosa de poner atención Ya que Bueno Como vimos Si accionaba La Manivela verde Eh El agua Iba A Asilir de esta parte E iba A matar Estas plantitas curativas Lo cual Pues Oye Obviamente No hay que hacerlo De hecho La puedo La puedo activar Pero pues Obviamente Desperdiciar Una buena ración De curaciones Pues es muy estúpido Así que Vámonos ya Tenemos ya Lo importante Bien Podría llevarme Todas las plantas Pero sería Un chingo De viajes Y Creo que Si Aquí Obviamente Me va a marcar En rojo De que todavía No No he Conseguido Todo lo que Hay en esta habitación Pero es por Las plantas Pues que Son un Chingo Y a ver Ahora si va a salir Este cabrón Bien Podría Irme Ya que Lo que me queda Por este Rumbo Son Joder Y son dos Joder Pensé que Solo era uno Eh No Falteate Y a ver Si puedo matar Ambos A huevo Eso Mata el otro No Joder No Carajo Me presentía Que Lo maté Por si acaso Creo que Si Creo que Si lo maté Ah Ya vi El cerco De sangre Creo que No puedo Quemarlos Ambos Porque quedaron Un poco Separados Pero A ver Voy a hacer El intento Si me sale Que chingón No Creo que No Ah Solo quemé Uno Bueno Voy a tener Que regresar Para quemar A este Porque Bien como tal Pude haber pasado De ellos Pero Como hay Bastantes Curaciones En esa Habitación Igual si Me conviene Despejar Esta área Por si Me dio La necesidad De De venir Por algo De vida Que Obviamente Pues uno Espera que No Pero Pues yo Creo que Es mejor Prevenir Dejar Dejar las cosas Ya Preparadas Por si Se necesita Así que Venga Lo bueno Que me queda Aquí A la mano El tanque De combustible Solo me dio No jodas Entonces ya se Terminó A ver Déjame regresar Porque también Tengo que dejar La máscara Antes de que Se me olvide Debería ser que Me la lleve A otro lado A ver Es que no No me detuve A leer Según yo Todavía me quedaba Mucho En este En este lugar Para recargar Combustible A ver No queda Una sola gota De queroseno Neta A la madre Si solo he usado Como Dos veces Creo Está raro Bueno Por desgracia Ya Aquí ya no hay Mucho que hacer Entonces tengo Que ir A otro Lugar Donde Tenga otra De esas madres Para recargar El queroseno Así que bueno Dando yo Aquí Vamos a guardar La máscara Que ya tengo Dos Bien Podría ir Dejarla De una vez Considerando Que no tengo Mucho espacio Pero Ahorita quiero Aprovechar Que estoy De este lado Para hacer Lo de la Lo de la Las partituras Entonces Si voy a hacer eso Y podría De una vez Dejar La gema azul Eh Que me queda Más cerca A ver Pues me queda De paso Pero Oye Creo que A esa habitación No he entrado Hay una habitación A la cual no entré A ver Vamos a investigar Agarra las partituras ¿Verdad? Porque Digo De una vez Pues Ir por ahí También Eh Sí Ok Me molesta mucho No tener espacio Cabrón Pero bueno Eso le va a hacer Ok Eh Si se me cruza Algún zombie De por medio Tengo que Tener mucha precaución Porque ahorita No tengo Con que quemarlos Así que Tengo que pensármela bien Y esta es la habitación A la cual no entré ¿Verdad? Creo Saber lo que hay aquí De ser así Me convendría Mejor venir después Así que Mejor voy Primero A lo de la A lo del piano A ver Eh Ok Es para acá ¿Verdad? O sea En esta Que yo sepa En esta habitación No te salen enemigos Así que Puedo estar tranquilo Eh De hecho No me fijé En esta habitación Ya no hay nada ¿Verdad? Si todavía hay algo Ah bueno Ahorita lo que vamos A obtener Después de Esto ¿Verdad? Es un piano Impresionante Ok ¿Y qué tal Si tocamos algo? Ok Por obra del señor Al tocar esa Melodía Que en el piano Pudimos abrir Este compartimiento Bastante raro Creo que eso Nunca lo comenté Pero la estructura De esta mansión Es súper rara Súper bizarra No tiene mucho sentido Siendo sinceros Digo Digo Si tu objetivo Es hacer que nadie Entre O de que nadie Salga con vida Pues De puta madre Pero Si estás tú Habitualmente Por toda la mansión Pues coño Te terminarías matando Yo creo Entonces si Es un tanto Bobo A mi punto de vista Y aquí tenemos algo Diario de Trevor Fue entonces Cuando lo comprendí Todo Todo tenía sentido Solo hay dos personas Que conocen Los secretos De la mansión De la mansión El señor Spencer Y yo mismo Si me matan El señor Spencer Sería el único Pero ¿Para qué? Aunque Aunque eso No importa ahora Esto es demasiado Peligroso Mi familia Espero que estén bien Tengo que Escaparme Jessica Lisa Rezo porque Estéis a salvo 26 de noviembre De 1967 ¿Cómo puedo ser Tan despistado? He perdido Mi Encendedor Favorito El que me regaló Jessica Por mi cumpleaños Y sin él Me va A costar Mucho más Salir de este Oscuro lugar El 13 de noviembre Fue la fecha En la que se Firmó mi Condena Mi tía Fue hospitalizada Tres días Antes Jessica Y Lisa Iban a ir A visitarla Ojalá pudiera Estar con ellas Un momento Acabo de acordarme De algo Justo cuando Me desmayé Recuerdo que Los hombres De las patas Dijeron algo Sobre la familia Sobre mi familia Que lo más probable Era que Hubieran muerto Rezo porque No sea verdad Y porque estén a salvo 27 de noviembre De 1967 No sé cómo Pero conseguí salir De esa habitación Me temo Que escapar De la mansión No será tan fácil Tengo que superar Todos los obstáculos Ojos de tigre Emblema de oro Tengo que intentar Recordarlo todo Por mi propio bien Ok Ojo de tigre Emblema de oro Ok Interesante Y bueno Ese era el diario De De Trevor No me acuerdo Cuál era su primer Nombre Pero Para el que no sepa Trevor fue El tipo Que construyó Bueno El tipo Que diseñó Esta mansión Pero por desgracia Tuvo la mala suerte De que estos Tipejos Lo Lo encerraron Aquí Y lo Lo usaran Para pruebas Y cosas así Es Un tanto Horrible Digo Alguien que Pues Es ajeno A asuntos De otras Personas Se haya visto Pues involucrado Inconscientemente En problemas Es horrible Pero bueno Vamos a Proseguir Que Ahora ya que Defloqueamos Esa parte Y que no lo mostré Pero Pues no lo notaron Aquí hay un emblema De un escudo ¿Dónde hemos visto Ese emblema Antes? Que de hecho Lo mostré Al principio De este Let's play Que está aquí En corto De hecho Vamos a ir Por él De una vez De hecho Hay Si tengo Espacio ¿Verdad? Dejé las partituras Y ya tengo Una ranura Más ¿Verdad? Sí Ok Aquí Lo tenemos Emblema Yes Porque Lo que Se podrán intuir Tenemos que Intercambiar Este con el otro Que estaba en esa habitación ¿Para qué? Ahorita van a ver Bueno Yo como tal No me acuerdo Exactamente Que es lo que voy a obtener Al hacer esto Pero Pues tenemos que hacer La de huevo ¿No? Ok Aquí estamos Emblema de oro Este es el de oro Ok Y si eso es lo que pasa A huevo Tiene que haber algo Aquí Para que nos Puedan dejar salir Por ello Fuimos por Este otro Primero Que sería Pues uno Más Barato Ok Excelente De hecho Esta parte Si Se conecta Con Si Es obvio Bueno Se conecta Con la parte Donde está La planta Asesina Que Aquí Pues Podrías Ver Más o menos Lo que hay Bueno Ahí se ve Ahí está La fuente Y todo Está curioso Digo Muchas veces En Alguno Videojuego O película Se puede Pasar Por alto Detallitos Así Pero en este caso No Ok Ahora tenemos El emblema De oro Por lo cual ¿Dónde creen Que lo podemos Colocar? Exactamente En el mismo lugar Donde recogimos El otro Emblema ¿Cómo no se me Ocurrió? No mames Ok Colocamos Este Yo y mis tonteros ¿Y qué pasa ahora? Oh Uh La La Ok Pero sí que Ahora tenemos Que interactuar Con el reloj Pero Antes de ello Aquí tenemos Una pintura Que no La analicé Antes Pero ahora Vamos a analizarla Es un cuadro De dos caballeros Luchando Uno de ellos Apuñala El pecho De su adversario Quien hunde La espada En la cabeza De este Ok Eso es importante Recuérdenlo De hecho Eh El que Apuñala A uno Es de color Tiene Vestimento De color rojo Y el otro Es de vestimenta Verde Ok Que No debería Estar en el pecho Es adversario Y otro En la cabeza Ok Pues bueno Aquí en el reloj Tenemos esto Que es otro puzzle Cuando Os hayáis Atravesado El uno Al otro Vuestro destino Se abrirá Ante vosotros Que bueno Para eso es importante Por eso chequeé El cuadro Ahorita Porque tiene que ver Con esto Parece que La maquinaria Del reloj Puede girarse Los intentos Si Eh Ok Vamos a girar La Pequeña Eh A la derecha Ah no Joder Eh De hecho No 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 Sigue girando Joder Me equivoqué Puta madre Eh No 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 Ah bueno Aguanta La No De hecho Creo que Así está Bien Ah no Es al revés Joder Eh Joder Me ando Haciendo Líos Con esto Pero Es bastante Obvio Tenemos que Acomodarla Según La pintura Eh Que Debo Girar La La Grande Al Pecho Y La Pequeña Eh A A La Cabeza Ok Ahí está Y eso Es todo Bastante Sencillo Solo que Bueno Yo Por idiota Me confundí Oh la la ¿Y qué tenemos aquí? Una llave Llave de la mansión Esta llave A ver Otra puta llave Cabrón Tiene Esta es Esta es la del Símbolo del escudo Esta ¿Dónde la podemos Utilizar Cabrón? De hecho Ya me quiero Deshacer De estas Cabrón Nada más Me están Quitando Espacio La puta Madre Eh A ver Déjame Checo el Mapa Ah y bueno Ahora si se fijan Ya Nos pone Esta área Que está Verde O sea Aquí ya no Tenemos que Recoger Nada Por lo cual Esa área Ya está Eh Completada Y Creo 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 Saber Donde Utilizar Esta llave Creo que es En la parte derecha Del segundo piso Bueno creo que también acá En el tercer piso Porque si recuerdan Esa parte no la podemos abrir Yo creo Yo creo que voy a ir a la derecha Si Solo que Primero déjame ir a guardar Porque de hecho Ya voy a dejar el video hasta aquí Ya llevo algo de rato Entonces ¿Cuál me queda más cerca? El de acá a la izquierda ¿Verdad? Pues obvio Solo que Tengo que llegar por arriba ¿No? Eh Ah no De hecho Si puedo llegar por acá Ah bueno Ya para el siguiente Capítulo Voy a hacer lo de la habitación Que me dejé Que está por acá Antes de que Se me olvide Cabrón Porque hay Cosas que si necesito Quitarme de encima Por ejemplo De algunas habitaciones Que ya Es necesario Que las investigue Ya para quitármelas de una vez Pero Ok Si es por esta Por esta puerta Entonces Que bueno que le miren Los zombies de aquí Porque Si Iba a pasar Varias veces por aquí Así que Hice bien Ya como digo Hay zombies que no es Necesario matarlos Ya que puedes Esquivarlos Pero en este caso Pues si Si fue recomendable Que los eliminara Ok Llegamos Ok Y tenemos otra Puñetera llave Cabrón Que fastidio No me Desechan Desechan De ninguna Cabrón Eh Puta Pues yo creo que voy a tener que dejar la escopeta Eh Porque Tengo bastantes balas De pistola Entonces Como de momento Solo me estoy encontrando Con zombies Igual creo que Me convendría más Eh Pues yo creo que si Nada más que Déjame Recargarla Para Para ya No haya Algún problema O algo Bueno Para ahorrar tiempo Más que nada Y pues ya Ahora si Me la quito De encima Y me voy a Voy a agarrar La cinta Porque ya vamos a Guardar Ya viene siendo hora Papu Me quieren escribir Si Y La renora De aquí Ok El más En médico Excelente Bueno Gente Eh Ah de hecho Creo que hay una nota Aquí Creo que La puedo leer Ah no Creo que si Ok Ah bueno Déjame Dejo las cintas Aquí Y Sería Todo El puto Cuchillo ahí Lo tengo bien Inservible Y de Balas Ya que no me voy a Llevar la Escopeta Igual no estaría mal Llevármelas Solo que Claro Quedaría con Poco espacio Y no sé Si sea Garantía Que me tope Algunos zombies Entonces Tendría que Checar bien Eso Bueno Ya no Largo más Esto que Aquí lo vamos a dejar Espero que se hayan Entretenido Que les haya gustado Ya saben que pueden Dejar un like Comentario Suscribirse Si se gustan Y nos vemos En el siguiente Yo soy Doc Plaga Me despido Bye 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 Gracias.